¡Yupi, yupi! ¡Ese monstruoso! ¡Que caminando va! ¡Ese monstruoso! ¡No se da cuenta! ¡Que no tiene lugar! ¡Y con el tiempo! ¡Desaparecerá! ¡Ese monstruoso! ¡Desaparecerá! ¡Cuidado! y la electricidad de muy pocas personas las puedo encontrar y si en tu lamento podría continuar y en las estrellas podrán resucitar sin pedir nada solo podrás pensar que si nos ponemos todos de acuerdo llegará la paz y la electricidad de muy pocas personas las puedo encontrar y si en tu lamento podría continuar y en las estrellas podrán resucitar sin pedir nada que si nos ponemos todos de acuerdo llegará la paz la paz es la paz Gracias.